¿Qué características debe de tener un contenido, un blog o una estrategia de ventas en redes sociales para capturar la atención de los lectores? Mi nombre es Miguel Ángel Payares, columnista y periodista de negocios y aquí te presento algunas estrategias que te pueden servir para este objetivo. En primer lugar, te sugiero que tu contenido tenga, obviamente como lo vimos ayer, un título atractivo, pero que también en el primer párrafo seas conciso, directo y que tu párrafo pueda expresar de manera directa cuál es la perspectiva que tienes o cuál es el mensaje que tienes que comunicar. Por ejemplo, si tu empresa está teniendo algo novedoso, algo diferente, es un producto extraño que está tratando de hacer una disrupción en el mercado, pues aquí lo puedes presentar de esa forma, de una manera muy concreta y diciendo esto es lo que yo traigo para ustedes que me están leyendo, para ustedes que están aquí en el blog o para cualquier persona que está viendo mi posteo. Si tú no eres concreto y te vas por las ramas y tienes mucha paja, la gente lo percibe. Segundo consejo, es recomendable hacer tu contenido por puntos o por incisos. Por ejemplo, punto número 1, punto número 2 de la estrategia que te estoy recomendando o mi producto tiene este punto número 3. También los incisos en este mismo esquema funcionan mucho. Incluso esto ayuda para titular los 5 puntos, 3 estrategias para darle a tu negocio esto o para que tú tengas este beneficio con los productos que tenemos. Estas son algunas estrategias que el lector capta con mucho agrado porque no solo se trata de atraerlo, sino también hacerle digerible el contenido que le estamos presentando. Y por último, número 3, es muy recomendable la redacción. Sujeto, verbo, complemento. Esta fórmula que no es secreta, pero que usamos mucho los periodistas, ayuda para que tu contenido sea digerible, atractivo, sea fácil de leer. No es normal usar esta fórmula en los títulos. En el título normalmente se empieza con un verbo o es recomendable. Lanza tal empresa este producto. Presentan esta estrategia o este nuevo modelo de negocio. Así se empieza un título, pero una frase, un párrafo o tus diferentes incisos deben de empezar con lo lógico. Nosotros o la empresa está proponiendo el siguiente punto. Nosotros estamos lanzando esta estrategia, la cual consiste en que somos un negocio que está haciendo el verbo lo siguiente y complementas. Si tú no cumples con esto y empiezas con una inversión de tantos millones de pesos o después de haber trabajado mucho y luego te sigues con otra estructura, es más difícil de captar la atención y redactar bien. Se dice que una buena redacción es sencilla, clara, directa. Por eso es que te recomiendo que si tienes un blog, una estrategia de negocios o de ventas en las redes sociales, utilices un poco estos puntos para hacerlo más digerible para los usuarios. También es importante que consideres otros factores. La hora en la que estás posteando tanto tu blog como tus posteos en las redes, como tus productos, todo esto cuenta cuáles son los hábitos que tiene tu target, las personas en las que estás interesadas, que tienes interés por llegar, qué están haciendo, a qué hora se levantan, a qué hora se paran, cuáles son sus preferencias, cuál es el lenguaje que utilizan. Todo esto empieza a converger y es lo que lleva a ser un buen título. Siempre es importante decir que puedes tener un muy buen contenido, puedes tener un muy buen título, puedes tener un buen esquema en tu texto, en tu blog o en tu publicidad o en tu estrategia de contenidos. Pero si en las personas no hay interés por esto, pues por mucho que te esfuerces, a veces es difícil lograrlo. Siempre es importante decirlo. A veces las personas se interesan por ciertas acciones, ciertas tendencias que nos podrían parecer burdas, pero que tú también debes de identificarlas, identificarlas, tratarte de subir a ellas y sin caer en algún problema o algún bloqueo o que vayas en contra de tus principios, de tus valores o de tu visión. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, soy columnista y periodista de negocios y estos fueron algunos consejos para que tus contenidos, tu blog puedan enriquecerse y ser más digerible para tus lectores. Hasta la próxima.